Luz Ramos Luz Ramos Quien asegura que cuando interpreta a un personaje con una vida que no es la de ella, eso lo disfruta. Le gusta cambiarse de vida por un rato, a veces necesito dejar de vivir mi vida. Es el caso de su personaje rosa, en la telenovela mencionada, que se transmitirá en Televisa. Se dijo que el hermano mató a su ex, novia por haberlo cortado, y la actriz respondió también en 2018 que él no está bien de sus facultades y... tiene esquizofrenia. Luz Ramos